¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marianne del Frugal Chef. ¿Por qué no hacemos hoy día unas galletitas de avena? Las vamos a hacer bien crocantes. Estas son deliciosas. Hagamos esto, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer con nuestras galletas es hacer una crema de la mantequilla con las azúcares. Esta mantequilla la he suavizado un poco con las manos porque mi cocina está tan fría que no hay cuando se suavice. Aquí tengo una taza de mantequilla sin sal. Son 225 gramos. Tengo una taza de azúcar y tengo media taza de miel de caña. Si quieren usar azúcar morena en lugar de la miel de caña pueden hacerlo. Usen tres cuartas tazas. Ok, ahora voy a usar mi batidora para que esto se vuelva una crema uniforme. Un pequeño consejo para que puedan tener una crema así uniforme es importante que su mantequilla esté suavizada. Cuando está fría y la mezclan con el azúcar quedan pedazos enteros de mantequilla y pues no sale igual. Ahora vamos a aumentar dos huevos, uno a la vez. Voy a aumentar un huevo, voy a batir, voy a aumentar el segundo y voy a batir. Voy a aumentar una cucharadita de vainilla, de extracto de vainilla. Estos son los ingredientes secos que vamos a usar para nuestras galletas. Tengo dos tazas de harina, dos tazas de avena tradicional, una cucharadita de bicarbonato de sodio y un cuarto cucharillita de té de sal. Vamos a mezclar esto. Y lo vamos a aumentar a la mantequilla. Ahora vamos a mezclar esto, solo hasta que esté incorporado, no queremos que las galletas se vuelvan duras. Entonces, ahora vamos a aumentar una taza de cereal de arroz. Yo estoy usando Special K. Y le voy a aumentar una taza de chocolate semi amargo que he cortado en pedacitos. Y ahora vamos a mezclar esto lentamente hasta que esté mezclado nada más. Esa masa es un poco pegajosa, no se preocupen de eso. Vamos ahora a hornear estas galletas. Caliente su horno a 375 grados Fahrenheit. Así es como voy a poner mi masa en mi lata de hornear. Como ven, la tengo con un forro de silicona para que no se cuelen. Si no tienen una, pónganle parchment paper, el papel este para hornear. Están separadas las galletas así para que no se cuelen cuando estén en el horno. Si no tienen un scoop de estos de galletas, usen una cucharadita para poner su masa. Y obviamente esto las pueden hacer del tamaño que quieran. Vamos a meter esto al horno a 375 por unos 8 minutos. Estas galletas, la primera lata tenía 10 galletas y bueno, se colaron un poquito. Están bien, pero entonces ahora estoy haciéndolas de 8 en 8 para que no nos pase eso otra vez. Está tardado unos 9 minutos, pero a los 5 minutos he dado vuelta la lata dentro del horno para que esto se cocine uniformemente. Ok, ahora voy a dejar que se enfríen un poquito en la lata, unos 5 minutos y de ahí las estoy pasando a las rejillas así para que se enfríen. Aquí están nuestras galletas, ya están terminadas. Nos han salido 5 docenas, 60 galletas. Miren, fíjense, están bien crocantes, deliciosas. ¡Oh! Realmente son ricas. ¡Mmm! Delis, delis. Voy a tener esta receta en la página web en español para que ustedes la impriman si es que gustan. ¡Nos vemos prontito!